Nuestros ancestros vivieron en estas tierras y no se miraba lo que se está viendo ahora. Ellos compartieron, vivieron y cuidaron. Pero ahora, es pena decirlo así, pero por la destrucción de nosotros, del nombre, se viene generando una cantidad de cambios. El aumento de las mareas no es solamente porque le dio la gana al mar de llenarse de agua, es porque algo está pasando en algún lado del planeta. Estamos en la vereda Bocas de Curay y estamos ubicados donde antes era el pueblo. Aquí, hace unos años, toda la comunidad era acá en la playa. Esta era la parte baja donde la gente vivía. Pero se empezó a presentar el fenómeno de que las mareas aumentaron, los vientos, y empezó a llevarse a la playa, a irse. Se desapareció eso y empezó ahora sí a llevarse de las casas. Entonces la gente ya, de ver que el agua empezaba a golpear las casas, a llevárselas, empezaron a desbaratarlas, a correrlas hacia arriba. Otros incluso se fueron. En la época de mi papá, muchas empresas madereras, que fueron donde ellos, los que llegaron con permiso del mismo gobierno, a incultarnos la tabla. La mayoría vivíamos del coco, la pesca, cacao y la caña. Fuimos criados en ese oficio, continuamos nosotros con eso. Y ahorita, si ya la mayoría de los jóvenes, de 20 años hacia atrás, a estos 10 años se han dedicado más de una familia a la actividad de la madera. Porque hubo un tiempo acá donde se sacaba mucho manglar. Hubo hasta un acerrío que sacaba y explotaba manglar. Entonces, a raíz de eso, pues mire el daño que ha causado. Porque ya los árboles ya no se encuentran cerca a la orilla como se encontraban. Ahora ya están demasiado hacia la montaña, profundamente en la montaña. Hay mucha madera, sobre todo la madera dura, la que vale más, chaquilo, chanul, ese tipo de madera, ya está desapareciendo. Y a medida que se va deforestando, va cambiando toda la contextura del bosque. A donde antes era guandal, ahora ya está seco. Eso se secan las quebradas. Por lo menos estos dos días que está lloviendo, para ti ya tiene agua. Pero deja de llover, tres días y se seca. Los madereros día a día están más pobres. Porque no hay primer maderero que yo lo haya mirado que corte madera, que le ha cambiado la situación. Al contrario, más cansados y más pobres porque cortan la madera y ni siquiera la casa para ellos vivir la han podido hacer. Pero hoy por hoy la gente no quiere seguir talando. Porque antes había meses que uno los tenía como verano. Decía, en estos meses no va a llover. Y realmente no llovía. Y ahora ya cambió porque en esos meses que eran verano, son invierno. Y en los meses que era invierno, ahora son verano. Entonces eso ha generado una calentura que se llama el cambio climático. Se decía que marzo, abril, mayo era tiempo de lluvia. Hoy no. Agosto, julio, agosto, septiembre es tiempo de cosecha. Hoy no. Las cosechas no se dan a tiempo. Si las cosechas se dan, se dañan. La idea es que se mitigue un poco la deforestación de los bosques de manglar. Porque se sabe que los bosques de manglar o los manglares son cunas. Son unas a la cuna de donde vienen los peces, conchas, aves a hacer su ciclo vital. Y mitiga que haya tanta degradación en la playa, que se retenga un poco el suelo. Si no cambiamos la mentalidad de que hay que trabajar con esto y dejar la tala, va a estar bien complicada. Porque, ¿qué pasa? Van a desaparecer muchos productos de la alimentación. Como la concha, como los moluscos, el pescado mismo. Como el cacao le da producción a uno, no le da oportunidad de ir a destruir los bosques. No va a cortar la madera porque se encarga que el cacao le da la producción, la economía que uno necesita. Hemos aprendido que este cacao es de manejo. Entonces, ya lo estamos manejando para poder controlar las enfermedades. Porque yo, personalmente, he aprendido y sí vivo que el cacao, bien manejado, y el cultivo de cacao, algo rentable para uno subsistir. Es como nos decía la negra grande, vuelve al campo que la tierra sí te da. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!